Esperando al autobús, se mate de día, va a entrar en comisa mía Son las 5 de la mañana y no he dormido nada Noche de bachata, con tragos de cubata El currante en la parada, una nueva jornada Yo con mi camisa, de vuelta a casa Silencio en el autobús, un brindis de jonquilata A tu salud, la mente loca, ideas flotan Evitando conocidos, pues en mis ojos se nota Trabordo me toca la polla El sol ha salido y no encuentro las llaves No es momento pa' que rayes, evitemos despertar a tus padres Hagamos calles, sin prisa, ninguno tenemos curro Esperando a que esa Ulay fan nos traigan los churros Zombis en el local, cuando amanecéis Estarían dos petas y nos salga ya a las 6 Loco por los trócolos tras otro, ¿y qué esperabas? En Asturias dos forras y café corto con litros y tal Y con Andy los dos tojari, es lo que pasa Si en Madrid hay party, las zapas sucias Más que la guerra, merece la pena Si alguno ha roto a una perra Con jerga o sin jerga, como salga la merma Droga musical cortada con esperma Yo... Entonces el tiempo pasa, el tiempo pasa Cagando vinagre, una semana y todos los días llegando tarde Por ninguna parte, en concreto, y mi estómago está que arde Te lo prometo, ya me quito los zapatos Adri conduce tú que no puedes más mis párpados A las 8 solo quedan espartanos, la llama que le mantiene son tragos Amaltados, creando lagos, talando a falta de dos, claro primo Haciendo cola en el INEM, de lunes a viernes en chino De lunes a viernes en chino, y así va nuestra vida prima Gracias por ver el video Gracias por ver el video